Black Guinness, el del moment, Mara y Mamie Niquel, una visión. Sigue conectado con Mikey Backstage y Ruby Morales a través de Mix 107.7, la Autoridad en Música Urbana. Mikey, tenemos aquí con nosotros a un pana que ha seguido subiendo como la espuma. Eso va, sí. Cada vez que me conecto en YouTube pongo su tema nuevo. Sí, señor. Y está rompiendo. Estamos hablando de Black Guinness. ¡Black Guinness! Gracias, Mikey, por tenerme aquí presente nuevamente. Y aquí estamos, ustedes saben. ¿Black Guinness qué es la que hay? ¿Qué está pasando? Te vemos lanzando, te estamos viendo lanzando mucha música. Este tema que el público acabo de escuchar es un tema que sonó mucho en Mix 107.7. La calle lo aceptó, ¿sabes? Y que la calle de Puerto Rico acepte un tema bien complicado. Por eso muchos artistas llegan de otras partes del mundo para que el público de Puerto Rico se la dé y ellos probarse. Háblame de eso, Black. Aquí, si te la dan aquí, ya tú sabes, te la dan en todo el mundo. Así es. Esto, agradecido con la gente, ¿me entiendes? Con el apoyo que le están dando a rescato, ¿me entiendes? Ya vieron que es un boom EP, que vamos a hablar de eso ya mismo, ¿me entiendes? De 7 temas y en verdad quise variar con ese tema, ¿me entiendes? Para las nenas y gracias al público que le está dando el apoyo, ¿me entiendes? Está sonando en la calle, en todas las emisoras, ustedes saben. Tú representas la calle, tú representas el trap, tú representas el sonido oscuro. Claro. Sin embargo, tiraste un tema comercial y lo metiste. Claro. Es la palabra que utilizamos en la cultura. ¿Tú crees que ese es el antídoto para que artistas, raperos, traperos puedan realmente llegar al éxito? Claro. Sí, esto, recuperarse el público completo, ¿me entiendes? Ya yo tenía una gran parte del público, ¿sabes? De la calle, ¿me entiendes? Que me la da, ¿me entiendes? Porque esa es mi área. Pero para mí tienen que variar, ¿me entiendes? Respandirte. Claro, ¿me entiendes? Para que la gente, como yo, ¿me entiendes? Ahora mismo las mujeres, ¿sabes? Entro a mi Instagram, ¿sabes? Y me taggean un montón de mujeres. Antes, ¿sabes? Yo tiraba para la calle, ¿sabes? Mucho. Ahora, como le estoy variando, pues, ¿me entiendes? Me la están dando y estoy tratando de recuperar todo ese público. Te pregunto porque esto sucedió con Mike Towers. Mike Towers, cuando estaba en SoundCloud, tirando piedras, rapeando, rapeaba durísimo, pero hasta que no pegó ese tema en reggaetón, dancehall, se fue entonces al mundial. Entonces, a tirar para las nenas, ya tú sabes, las nenas se las dieron. Blagini, repasando un poquito tu historia, al principio, cuando tú empiezas a meterle la música a tu alrededor, no había mucho apoyo. ¿Cómo tú logras posicionarte y darle riendas a tu carrera cuando las personas que tú tienes alrededor realmente como que están en otra, están por malos caminos y demás? Esto ha hecho súper enfocado, ¿me entiendes? Me enfoqué, ¿sabes? En esa bendición que me dio Dios, ¿me entiendes? Porque yo estaba, ¿sabes? Perdido en otra cosa, ¿me entiendes? Y para mí eso fue una bendición y, ¿sabes? No me enfoqué en más nadie, ¿sabes? Solamente en mí, en mi carrera, ¿sabes? Y gracias a Dios estamos aquí haciendo música, ¿me entiendes? Y la gente me la está dando, ¿sabes? Como tú me dijiste que, gracias a Dios, me están apoyando. Antes no me apoyaban mucho, ¿me entiendes? Pero siento que es por mi talento y por la gente que estamos aquí, ¿me entiendes? Pero ¿cuál tú entiendes que fue como esa clave? Esa... Porque como Rubi dice, tú estabas lanzando música al principio, no sentía tanto apoyo, pero la música era buena. Pero ¿qué hiciste para que entonces empezara a haber luz en el camino? Como te expliqué, ¿sabes? Mi esencia es el rapeo, ¿me entiendes? ¿sabes? Yo tenía a la calle, ¿sabes? O sea, me engañaba, ¿sabes? Todo el mundo me la da. Entonces, pues, quise variar, ¿me entiendes? Y ahora estoy trapeando, haciendo drill, cantándole a las nenas, ¿sabes? Y gracias a Dios la gente, pues, me imagino que antes se creían que yo no, ¿sabes? Que yo no cantaba así, ¿me entiendes? Estaba encajonado solamente, ¿sabes? Este lo que hace es calle, ¿sabes lo que te quiero decir? Pero, ¿sabes? Yo les quise demostrarle a ellos, ¿me entiendes? Que soy versátil, ¿sabes? Tengo para cantarte. Claro, pero sin perder tu esencia. Yo creo que mientras se mantenga la realidad en tus letras, pues, ahí puedes lograr conectar con tu público. Claro, o sea, sí, ¿me entiendes? Ahí no pierde la esencia en rescato, ¿sabes? Yo le meto un chanteo, ¿tú sabes? Sí, le metí un chanteito ahí, ¿me entiendes? Para no perder la esencia mía, ¿sabes? El rap. A mí me gusta mucho el flow de Blackini. Tiene este piquete, los dreads, las trenzas, ¿qué es de aquí? ¿Trenza o dreads? Dreads, dreads, dreads. O sea, que la gente tiene que buscarlo en las redes sociales porque es un artista que uno lo ve y dice, papi, tiene el piquete, tiene el brillo del artista. Gracias, el swag, el swag. Exacto, háblame de tu EP. El EP, ¿sabes? Son siete temas que tengo en la calle que están dando duro, duro, duro. Esto, el principal es rescato, ¿me entiendes? Que está sonando por ahí. Pero, ¿sabes? La gente me ha dado un apoyo, ¿sabes? Increíble, ¿sabes lo que te digo? Porque llevo un tiempo sin tirar música. Tuve como cuatro meses, pero de momento les tiré siete músicas, ¿sabes lo que te digo? El EP es... Está terminando el año, ¿me entiendes? Es más comercial o tienes una mezcla de calle con comercial. Es más calle porque se llama, ¿sabes? Como se escucha, se llama vivencia, ¿me entiendes? Son cosas que me pasaban a mí, me pasaban a los panas míos, cosas que yo viví, ¿me entiendes? Pero con eso, pues ya ustedes saben, le varían. ¿Tienes pensado hacer algún featuring o ya estás trabajando para este 2023? Claro, claro, tenemos un par de featuring por ahí, va a salir el remix de Siempre Mía, lo tenemos ahí en la agenda. Si Dios quiere, sale este año y rescato, está bien metida. ¿Con quién es el remix? Con el de Siempre Mía, ¿no? No puede haber mucha lúbite, pero es con... Zumba, Zumba, que está en la autoridad de música urbana. Un artista dominicano, un artista dominicano. Dembow, Dembow. No, 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 para las nenas. Ya. Romeo, Romeo. El que está rompiendo a Dominicano, el que sabe... Dominicano, Dominicano. El artista dominicano para las nenas, ¿sabes qué, Blackini? Yo conozco muy bien el movimiento dominicano. Déjame analizar, déjame analizar esto. No lees mucha lúbite. Rochi. Dime la letra, dime la letra. Rochi, Rochi. El dijo para las nenas. Para las nenas. El dijo para las nenas. Oye, el nene ahora mismo, ¿sabes? República Dominicana para las nenas. ¿Entiendes? Nos vamos a caer con la calle cuando salga eso, si Dios quiere, Siempre Mía. Es artista dominicano para las nenas, tiene... Tiene... Llegando, está llegando. Sí, está llegando porque, según analizo, ese artista dominicano tiene vínculos con un artista puertorriqueño. Oye, estoy ya visualizando ambos colores. Ya tú sabes cómo ese tema va a dar y tú sabes cómo se va a meter, ¿me entiendes? Estoy loco que salga para la calle, Siempre Mía. En verdad, y rescato. Se está metiendo, ¿sabes? Que eso, si el público me lo pide, le hacemos el Remy también. Blackini de la artista... Discúlpame. Perdóname. De la artista OGs, de música urbana. ¿Cuál es el que te gustaría? Aunque a lo mejor no sea el número uno ni el más prendido, pero si este pana me da un break, la rompo con él. Quisiera grabarle, en verdad, con... Coscu, Arcángel, ¿sabes? Esa gente así, élite, ¿me entiendes? Que yo vi. Además... O sea, yo estoy dispuesto a colaborar con el que sea, ¿me entiendes? Pero esos son los que yo, ¿sabes? Mis artistas élites, ¿sabes? Ya colaboré con Ñango, que tengo el tema con él de vivencia, que era uno de mis raperos favoritos y gracias a Dios se me dio la oportunidad. ¿Cuál es tu tema favorito del EP? Rescato. El que está sonando. Rescato y Nigga. Hay uno que se llama Nigga que me gusta mucho, pero el principal es Rescato. ¿Y por qué Rescato? Porque, como te digo, ¿me entiendes? Tire diferente, ¿sabes? La voz, si la escuchas, ¿me entiendes? La voz, entoné, ¿sabes? Cosas diferentes, ¿no? Mucha gente está entonando ahora mismo, ¿me entiendes? Sí, que probaste tu versatilidad con ese tema. Claro, me entiendes, claro. Yaquini, tú sigues de la mano de Pepe, ¿verdad? Claro, baby, siempre. Agradecido con Pepe por, ¿sabes? Por sacarme donde yo estaba, papi, ¿sabes? Llegarme donde yo estoy, ¿sabes? Siempre va a estar ahí, ¿me entiendes? En la visión quintana. Pepe... Pepe es un tipo bien visionario. El nombre de la visión quintana le va perfecto, porque él es bien importante en esto de lo que ocurrió en el 2016 con el trap. Tiene mucho, que aportó mucho. Aportó mucho, tanto visual como productor ejecutivo y como en los juntes que se lograron para que comenzara a florecer esto que hoy por hoy llevamos trap latino. Que tantos artistas han beneficiado de ese movimiento que ocurrió aquí en Puerto Rico, que Pepe tiene mucho que ver en lo que ocurrió en la historia del trap. Entonces ahora le está apostando a Blackini, porque algo vio en Blackini. El tipo dijo Blackini y definitivamente la acertó. Por eso le exhorta a todo el público que sigan a Blackini en todas las redes sociales. Le acabo de lanzar un EP de trap, de vivencia, de música comercial. Claro. Que es algo sumamente durísimo. ¿Con quién trabajaste el EP? ¿Con qué productor? Trabajé con mi productor principal, que se llama Manny King, que es el que ha estado siempre conmigo desde cero, ¿me entiendes? Ese es mi productor, el que me graba. Y trabajé con varios artistas que están haciendo un par de ritmos por ahí duros, Llamas, Ulpri, un par de chamacos que están duros por ahí, ¿me entiendes? Que son de la nueva ola. Es bien importante eso, identificar un corrido de productores que te entiendan. Claro. Ahí es que nazan los verdaderos palos. Claro, baby. No todos los productores logran identificar la esencia de un artista. Pero el mío es esa de Manny King, ese es mi productor principal. ¿Cómo se llama? Manny King. ¿Manny King? Manny King. Ese es el Eliel de Don Omar. Ese es mío hasta allá, tú sabes, hasta que me lleves eso. ¿Él habla con las manos como el Eliel? Esto, el que habla con las manos soy yo, viste, pero. Blakini, de las nenas que le estás metiendo, ¿con quién te identificas mejor? De las nenas, en verdad. Oye, mi favorita, no sé, es de Puerto Rico, hay muchas mujeres que están dándole duro. ¿Cómo cuáles, Blakini? Esto, ya lo déjame decirte bien, en verdad. Jomico, está dándole bien. Durísimo. Hay para el artista, pero, o sea, la mía es Farina, la de Colombia. Quisiera colaborar con ella, ¿sabes? Esa es la nena, en verdad. Me gusta su forma de rapear, su seguridad, ¿sabes lo que te quiero decir? Ella es una mujer bien segura de ella, ¿entiendes? Y me gustaría colaborar con ella. ¿Qué talento tiene Farina, brother? Es que, o sea, el rap. La rapea, ¿sabes? Y le canta a Chonón, ¿verdad? Está ahí un pillo. Yo pondría, literalmente, si tuviera la potestad de definir los líderes, Farina, definitivamente, yo la pondría como una de las líderes. En verdad que sí. En el movimiento, sí. Porque ella hace de todo. Claro, ella rapea, compositora. Escribe, ¿sabes lo que te quiero decir? Porque, ¿sabes? Voz única. Tiene una voz especial que la caracteriza. Claro. No, y el delivery, el piquete. Tiene su seguridad, ¿entiendes? Sí. O sea, tú la escuchas y se siente seguro, ¿entiendes? De lo que ella está diciendo. Blackini LP ya está disponible en todas las plataformas sociales. Está disponible en Spotify, YouTube, ¿sabes? En toda la obvivencia, Blackini. ¿Cómo te consigue la gente en las redes sociales? Blackini. Blackini, así me invito. ¿Con doble N? Blackini, doble N, Y a lo último. Aprovecha entonces este espacio para enviarle un mensaje a toda esa fanaticada que te está apoyando. Oye, los amo. Gracias por el apoyo a todos, ¿sabes? Colombia, México, España, toda esa gente. Y a los principales míos de Puerto Rico, gracias por el apoyo. Y aquí estamos, Blackini, por ahí para abajo. Blackini, antes de irnos, ¿te va a estar presentando próximamente dónde? Esto, tengo una entrevista. ¿Dónde es que es, brother? Creo que tengo una entrevista ahorita en Trajo Latino. Perfect. Saluda a la gente de Trap House Latino. A las cuatro de la tarde por ahí. Son duros, son de la familia. Oye, tú sabes, la movida. Ustedes saben. Moviéndote, ve. Gracias al público. Claro, baby. Descarguen ya el EP. Está durísimo. Vivencia, vivencia. Ahí está. Oye, y como siempre, Mix 107.7 apoyando talentos desde el principio. Blackini estuvo con nosotros el año pasado. Sí. Cuando estaba básicamente arrancando en su carrera y ya vemos cómo ha seguido escalando en este movimiento. Está evolucionando, está evolucionando el Pokémon. Nosotros siempre decimos que si no es duro, no puede pasar de esa puerta para acá. Así que aquí está él demostrando el calibre. Agradecido con ustedes siempre. Gracias por el apoyo siempre. ¿Sabes qué? Pueden ver el tema de nuevo, por favor. Recato, recato. Me gusta mucho. Blackini. Esto es lo nuevo. Ah, el video sale esta semana. De rescato. Sale entre mañana o estos días. Por tu canal oficial de YouTube. Por mi canal de YouTube. Durísimo. Descarguen vivencia. Corille. Oye, pongan vivencia como en el top, en el top de, en el playlist de Spotify. Así que están escuchando. 1107.7. Blackini. Blackini.